Abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Pilares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza tu programa Piedras Vivas con la hermana Julia Bello por Radio Grito, el medio que te lleva. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios esté con todos ustedes en este día que hizo el Señor. Estamos viviendo unos tiempos de gozo, de alegría, de gran victoria, ya que nosotros, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios, ciertamente tenemos victoria, tenemos bendición. Nuestro corazón no se llena de tristeza, sino de agradecimiento, de gozo y de alegría. Gracias a la crucifixión, la entrega, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la esperanza de la vida eterna. Es por eso que la Semana Santa, en mi corazón, después de haber madurado espiritualmente, ya no existe ese sentimiento que tenía en otros años anteriores, que era un sentimiento de tristeza, de pena, de inquietud y de inseguridad. La religiosidad me llevaba a hacer actos de sacrificio para agradar a mi Dios. Y ciertamente, después que maduré, me di cuenta, amado y amada que me estás escuchando, a través de Radio Grito, en su cadena de radio del 1200 AM, del 93.3 FM, del 93.7 FM y del 92.1 FM HD4. Además de las redes sociales de nuestra estación, página web, Facebook, puedes vernos también en YouTube. Bueno, damos gracias al Señor que podemos alcanzarte donde quiera que tú te encuentras, que tengas un celular y hayas bajado la aplicación de celulares móviles, donde Radio Grito ahí está, para hacer posible que toda nuestra programación llegue a ti. Nosotros, en este tiempo que estamos viviendo, de la Semana Mayor, en específico, yo, Julia Bello, quien te habla, te estoy diciendo que he madurado en mi forma de ver las cosas, que ese espíritu de religiosidad, gracias al Señor, no está en mí. Y si en algún momento quiere entrar, pues ya estoy apercibida para darle la punta al pie y no se acerque a mí. ¿Qué pasa con la religiosidad? La religiosidad te quita el gozo, la alegría que el Señor te ha entregado con esa victoria tan grande que logró nuestro Padre Celestial en la Cruz del Calvario. Y es por eso que he escogido en este día compartir contigo un salmo que es algo muy bueno para los intercesores. Los intercesores tienen que entender que su labor es orar, clamar y pedir por las necesidades de los demás. Y he encontrado un salmo que tiene mucho de un intercesor. De hecho, este es un salmo que escribió, dice aquí, oración pidiendo la victoria, el músico principal, salmo de David. Es el salmo número 20. Este salmo número 20, en muchas ocasiones yo lo he leído. Lo he leído y se lo he recordado a personas que necesitan recordarse que el Señor le ha estado trayendo palabra y que el Señor los ama con amor eterno. Dice este salmo 20 de la siguiente manera. Jehová te oiga en el día del conflicto. Jehová te oiga en el día del conflicto. Esto quiere decir que a cada uno de nosotros en un momento dado nos puede llegar un momento de conflicto. Y un intercesor ora pidiendo que el Señor te oiga cuando tú estás atiburado y con una situación difícil. Dice y continúa este salmo. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayudas desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tus consejos. Nosotros nos aegraremos en tu salvación y alzaremos pendón del nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Tú estás escuchando que esta es una oración de intercesión. Una oración donde el salmista y rey David, intercesor, profeta, sacerdote. Todas estas cosas que se atribuyen al nombre del rey David, nos hacen ver cuando él clama por las personas que tienen necesidad. Y en este clamor le pide a Dios que Dios haga memoria de tus ofrendas. Las ofrendas que tú hayas hecho, sea cual sea el tipo de ofrenda, no necesariamente ofrendas económicas o las que se daban en aquellos tiempos, que eran ofrendas de animales, de granos y de cosas así valiosas. Hoy en día nosotros ofrendamos al Señor de muchas maneras. No solamente ofrendamos nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro intelecto, nuestras capacidades y todas aquellas cosas que tenemos como este que son tangibles, como es nuestro hogar para hacer reunión, nuestro carro para llevar a alguna persona a resolver un problema de nuestra economía. La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda tiene que ser agradable. Cuando tú vayas a hacer algo, vayas a ofrender algo de tu vida, no olvides que debes sentir gozo en eso, porque si tú estás ofrendando obligado, pues esa ofrenda no va a llegar delante del corazón de Dios. Y dice el salmista que Dios recuerde tus ofrendas, porque dice el salmista que cuando una persona tiene conflicto, una persona tiene necesidad, esta persona cuando se acerca a un intercesor, necesita que ese intercesor le haga recordar al Señor todas las cosas. Que tú has hecho en tus ofrendas y si no se la menciona una por una porque no la conozca, pero si sepa que tú has ofrendado y tu tiempo de ofrenda sea la forma en que hayas ofrendado es importante para el Señor. Es por eso que yo estimulo a muchas personas que dicen, pues yo no tengo dinero para ofrendar, porque yo soy una persona pobre, mi marido es que me mantiene, yo no trabajo, vivimos de los cupones, del seguro social, nosotros no nos dan los chavos ni siquiera para poder pagar todas las deudas en el mes y yo no puedo ofrendar. Pero si tú piensas que las ofrendas a Dios nada más que le interesan cuando tú las ofrendas son económicas, estás equivocado. Primero, Dios no necesita tu dinero, porque él es el dueño del oro y de la plata. En cuanto a las ofrendas y los diezmos, los pastores en las iglesias son los llamados a darle esta clase al pueblo para que entiendan que cuando se ofrenda y se diezma, es para que la obra de Dios pueda alcanzar las vidas que no conocen al Señor. El único propósito de la ofrenda en este tiempo tiene que ser, y de los diezmos, tiene que ser exactamente las almas, porque eso es lo único que al Señor le interesa hoy en día. Pero si tú no tienes dinero, porque económicamente no puedes ofrendar, tú puedes ser un mujer dentro de la casa, tú puedes ayudar a llevar un hermanito médico, tú puedes recibir en tu casa a una persona para que se haga una célula de una reunión para orar de intercesión, tú puedes ofrecer tu tiempo para dar clases a los niños, clases bíblicas, eso es una ofrenda que tú estás dando, porque por eso a ti no te van a pagar dinero, en la iglesia no te van a pagar por hacer esas cosas, por lo tanto, tú estás ofrendando tus capacidades, tu tiempo, tu intelecto, tus fuerzas, entiéndelo bien, y en los días difíciles de tu vida, querido que me estás escuchando, cuando venga ese, eso que siempre viene, y como decía mi madre, cuando viene Malaya viene en caballo cansado, y un caballo cansado cuando se tira en el piso, ¿quién lo levanta? Es bien difícil levantar un caballo cuando cae al piso cansado. Así vienen las calamidades para los justos y para los injustos, pero cuando tú tienes una reserva y esas reservas están ahí, y cuando tú entiendes que tú tienes que apelar a ellas, entonces recuérdate este salmo número 20. Claro que dice que el Señor tenga memoria de tus ofrendas y acepte tus holocaustos, tus sacrificios. Los holocaustos son los sacrificios que se hacían en aquel tiempo cuando se llevaban los animales para ser sacrificados delante de Jehová. El Señor ve los holocaustos de este tiempo, de este siglo, de muchas maneras diferentes, como muchas personas se lo pueden imaginar. No tenemos que tener delante de nosotros el lugar donde se sacrificaban los animales y la sangre de los machos cabríos se regaban. Nosotros tenemos un holocausto completamente incendido todos los días de nuestra vida porque el fuego del Espíritu Santo de Dios nos ayuda a que nosotros entreguemos nuestro sacrificio para que Él lo queme con su fuego y suba como un incienso agradable delante del Señor. Te conceda el deseo de tu corazón. Eso es un deseo grande y maravilloso. Que Dios te conceda el deseo de tu corazón y que cumpla todos tus consejos. Dice a continuación, nosotros nos alegaremos en tu salvación. Habrá gozo, habrá gozo, todos aquellos que oramos, que intercedemos por ti. Nos gozamos cuando nos enteramos de que tú has sido bendecido, de que todo, todo lo que tú has estado anhelando, el Señor ha contestado tus oraciones. Dice el versículo 6, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo irá desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Oye lo que dice este versículo. Te oirá Jehová, dice la palabra, te oirá Jehová desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Ahora, ¿quién está sentado a la diestra del Señor? ¿Quién es el que te ha dado salvación? Quiere decir que aquí Cristo Jesús está involucrado en este versículo. Ese poder de salvación que está sentado a la diestra del Padre es el Hijo. Él, juntamente con el Padre, te escucharán. Él hará bendición. Dice, estos confían en carro, aquellos en caballo, mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Siempre, amado y amada que me estás escuchando, siempre apela primero al trono de Dios y a la justicia de Dios. Y cuando tú apeles al trono de Dios y a la justicia de Dios, yo quiero que tú tengas una imagen en tu mente. La Biblia, tú tienes que meditar en cada una de las cosas que lees y en tu meditación vas a lograr una imagen en tu mente. Y cuando tú logres esa imagen, tú vas a tener las fuerzas necesarias, la convicción de que lo que tú vas a hablar y lo que tú estás pensando es corrente. Imagínate, ese trono de justicia, ese Dios poderoso, ese Dios que te escucha, no importa donde tú estés, no importa de que tus labios no se puedan ni mover para hablar, de que tu mente es lo que está hablando. Cuando el Señor escucha tus pensamientos, no importa en la posición que tú estés, no te puedes arrodillar, no puedes estar parado, estás acostado en una silla de ruedas, donde quiera que tú estés, la posición no te va a hacer diferente delante de Dios. El Señor te ve tal cual eres. Por eso te digo que tengas una imagen de ese maravilloso Dios, ese maravilloso y poderoso Dios que como juez te hará justicia. Como se sienta un juez en su lugar donde va a ser justicia, así verás tú a tu Dios. Pero no solamente ves a tu Dios sentado, coronado de gloria, haciéndote justicia, vas a ver la diestra de Él. Y en la diestra de Él está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Porque ellos dos son uno. Y el Señor te habla y te dice, estos confían en que arreo a aquellos en caballo, mas confía tú en Jehová tu Dios y ten memoria de Él. Muchas personas flaquean y otros caen, mas nosotros, tú y yo, nos levantamos y estamos de pie. Jehová salva, que el Rey nos oiga el día que lo invoquemos. ¿Cómo podemos tener la certeza de que Dios nos está escuchando cuando invocamos al Señor? Yo te voy a dar una llave en este día que me estás escuchando. Si tú eres Hijo de Dios, si tú has sido lavado por la sangre del Cordero de Dios, si tú has reconocido que Jesucristo es el Señor, que Él reina, que Él vive, que Él hizo el sacrificio que hizo en esos 33 años de vida que estuvo sobre la tierra, con el único hecho de alcanzar las ovejas perdidas de Israel. Tú recuerdas cuando el Señor dijo, en mi casa muchas moradas hay. Mejor es que yo vaya y prepare, mira, morada. Y dijo que son muchos los que a Él le va a acercar y lo va a buscar. Dijo, yo vine a las ovejas perdidas de Israel, pero hay otras ovejas que me pertenecen a las cuales me voy a acercar. En poca palabra, dijo el Señor. Él estaba hablando de ese pueblo judío, de las ovejas perdidas de Israel, de Judá, de esas doce tribus que se esparcieron, que Él vino a reunirlas, a hablarle de salvación para que el propósito se cumpliera. Pero no solamente vino para las doce tribus de Israel. También vino para todos y cada uno de aquellos que en Él creyeran. Cada uno de aquellos que no eran israelitas, pero que iban a creer en el Señor. Vino por ti, vino por mí. Se sacrificó por cada uno de nosotros con el solo hecho de llevarle al Padre el fruto de lo que el Padre hizo en la creación. Dios es bueno y para siempre en su misericordia. Te exhorto que en estos días tengas este gozo, tengas alegría, veas este tiempo como un tiempo de reflexión, que tengas memoria, memoria de Jehová tu Dios, que saques calidad de tiempo para reflexionar. ¿Dónde te has quedado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no tienes gozo? ¿Por qué no tienes alegría? ¿Por qué no tienes confianza? ¿Por qué estás en desesperación y en desesperanza cuando tienes un Dios tan grande? Si tú necesitas oración, pídela, porque hay muchas, pero mucha gente que está dispuesto a sacar un tiempo y ofrendarlo delante del Padre por ti. Eso es un intercesor que quiere llevar una ofrenda agradable delante de Dios, que es una oración pidiendo por ti. El Señor te escuche en el día de tu aflicción, de tu desesperación y de tu ansiedad. Esa es mi oración intercesora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este día, Señor, vengo orando por cada una de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, Señor, que están en este momento, Padre, pasando por muchas situaciones en su vida, situaciones familiares, situaciones de salud, situaciones, Padre eterno, económica, muchas injusticias, inseguridad, temores, ansiedades. Señor, que le estás robando el gozo de la vida, Padre eterno. Oro por cada uno de ellos, Padre, levanta intercesores. ¿Para qué? Padre eterno, como pasó con Moisés cuando Ur y Arón levantaron sus manos, Padre eterno, porque se cansaban en el momento de la guerra y de la pelea. Que tú vengas y traigas intercesores que levanten las manos de aquellos, Señor, que se le hace difícil levantarla por su aflicción, su dolor y por su situación, Padre. Levanta hombres y mujeres con llamado de intercesión, con atalayas y profetas que oren en los muros de cada ciudad, ciudad de Puerto Rico y de las naciones, Señor. Que el fuego de tu Espíritu Santo en esta semana mayor, Padre eterno, Padre de la gloria, transforme las vidas, Señor. Que muchos lleguen a tus pies en estos días, Padre eterno, y otros que se han apartado, Señor, vuelvan como el hijo pródigo a Redén. Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Haga resplandecer sus rostros sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en esta semana esté sobre tu casa. Aquietate. Aquietate. Y escucha la voz de Dios que te está hablando y que te está diciendo, porque te he amado con amor eterno y por mi amor eterno he prolongado mis misericordias sobre ti. No te dejaré ni te desampararé porque mío eres tú. Gloria sea el Señor. El Padre Dios Todopoderoso está trayendo una palabra profética para alguna persona que está en desesperación, en ansiedad y que piensa que Dios se ha olvidado de ir. aquella persona que me está escuchando, que se siente solo, que se siente que la vida cada día le ha dado más duro y más difícil de estar, pues aquí hay una palabra para ti que el Señor antes de terminar este tiempo, el Señor me la trae a mi espíritu y la voy a compartir contigo. Isaías 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo. no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No tengas temor por lo que estés pasando. No te atribules porque dice el Señor yo te ayudaré, yo te ayudaré, yo te daré fuerza, yo te ayudaré y siempre te sustentaré. Te da ayuda, te da fuerza y te sustenta. No te va a faltar el pan, no te va a faltar el techo, no te va a faltar las medicinas, no te va a faltar las ayudas económicas. Dios te está viendo. Por eso solo te dice, no te olvidas de mí. no te olvidas de mí. Hay un texto bíblico donde habla que a veces nosotros buscamos escuchar la voz de Dios en algún lugar donde ciertamente Él no está. Y ese texto dice y te olvidaste de mí, hiciste para ti rotas cisternas que no te saciarán. no te saciarán. Y el Señor dice, no busques el consejo ni escuchar mi voz donde yo no estoy. Haz como hizo Elía, quédate tranquilito. Aunque sientas el terremoto, aunque sientas el huracán, espera el silbido apacible de Dios para escuchar su buen consejo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que esta semana haya sido una semana de mucha bendición para ti y que no olvides, no olvides que el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Donde quiera que tú estés, el Señor estará contigo. hasta la próxima. Chao. Has escuchado un programa más de Piedras Vivas con la hermana Julia Bello. Te esperamos en nuestra próxima edición de Piedras Vivas por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, IWZET 92.1 FM HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva.